El pintor ecuatoriano Miguel Betancourt, inspirado en los artistas Diego Velázquez y Pablo Picasso, interpreta el célebre cuadro de las Meninas con tintes andinos. Vamos a ver que todos estos colores contrastivos, como podemos ver por ejemplo los fucsias verdes, en fin, proceden de toda esta inspiración que tuve con los textiles y los tapices prehispánicos. La muestra Ninfas, Meninas y la mirada del pintor ofrece al público acuarelas y óleos con nuevas y variadas versiones del famoso cuadro, e incluye paisajes de Ecuador y mariposas multicolor. Cubismo, arte pop y arte geométrico proyectan a una infanta Margarita, hija de Felipe IV, rodeada por su servicio en múltiples colores y diversos escenarios. Betancourt trastoca lugares y personajes en una original narración pictórica sobre tela, papel de arroz, yute e incluso los restos de un antiguo vestido. Mi intención ha sido siempre reactualizar sustancias o esencias que nos pertenecen, que son muy propias de aquí, para mostrarlas al mundo. La exposición en la Alianza Francesa de Quito es una selección de las 70 interpretaciones que ha hecho de las Meninas, un proyecto en el que Betancourt ha trabajado durante tres años. ¡Gracias! ¡Gracias!